Hola, buenas tardes. Hoy vamos a aprender cómo cambiarle el nombre a nuestro proyecto. Aquí tenemos el archivo RAR que nos habremos tenido que descargar junto con el tutorial anterior. Y lo primero es extraerlo. Esta carpeta que se nos crea al extraer el archivo es todo nuestro proyecto. Cada uno de los archivitos que hay dentro es todo nuestro proyecto. Vamos a cambiarle el nombre a la carpeta. Una vez tengamos el nombre cambiado, entramos dentro y abrimos nuestro proyecto. Una vez abierto, nos tenemos que ir a la pestaña de juego y cambiar título. Así se nos quedará guardado nuestro nuevo título. Muy bien, aceptamos y ya está cambiado. El siguiente paso es totalmente opcional y es eliminar todos estos mapas que vienen junto con la versión de prueba. Muy bien, dejamos solo la intro y a partir de aquí ya podemos empezar nuestro nuevo proyecto. Muchas gracias y hasta la próxima.